... Primero de todo, Sorio Nak. Gracias. ¿Contentas, no? Mucho. ¿Qué medallas habéis ganado? Porque creo que por ahí hay una de oro, ¿no, Paula? Sí, una de oro y una de bronce. ¿Cómo has conseguido esas medallas? ¿Cuándo fue exactamente esto? Pues fue del 26 de junio, o sea, del 23 de junio al 26. En un campeonato estatal en Valladolid. Sí. Me han dicho que ahí fueron las mejores de las mejores, ¿eh, Paula? Fue mucho nivel, ¿no? Sí. ¿Reñido? Sí. ¿Era la primera vez que ibas a un campeonato estatal o no? No, ya había ido a más campeonatos de España. Y en las otras ocasiones, ¿habías obtenido alguna medalla, Paula? En... Una en conjuntos, que quedamos segundas. Bueno, ¿y la medalla de oro con qué aparato fue? En cuerda. O sea, ¿una cuerda como esta? Sí. ¿Sí? ¿Y qué hiciste? No sé, ¿hiciste algo muy arriesgado que preparaste con mucho tiempo? Bueno, sí. Sí, ¿cómo qué? A ver, por ejemplo, ¿qué es lo que más puedes sorprender y con lo que puedes obtener muchos puntos? ¿Cuál fue, crees, el momento decisivo de tu ejercicio, Paula? Pues... con una PR. ¿Qué es eso? Pues... un lanzamiento con The Woodley y Voltereta. O sea, que lo lanzas muy alto y mientras tú haces ahí un par de vueltas que nos dejas a todos con la boca bien abierta, ¿no? Sí. Bueno, Alba, ¿lo tuyo cuándo fue? Del 30 al 2 de julio, en La Coruña. Un campeonato estatal, ¿no? Sí. Mira, ¿y nos has traído aquí a los alaveses? Pues una de plata en mazas. ¿Mazas, no? Sí. ¿Mazas como estas que tienes? ¿Qué es lo más difícil de un ejercicio con mazas, Alba? Pues que es muy fácil que se te caigan, porque como son dos y puedes tener fallos pequeñitos y así, de la mano, que se te caigan. Pero ese día tuviste suerte. Sí. En bronce, en pelota. Una pelota como esta. Sí. ¿Cómo es un ejercicio con pelota? Porque este también tiene sus dificultades, ¿no? Sí, el de pelota era más complicado, porque arriesgaba mucho. Fue valiente, ¿te salió bien entonces la jugada? Sí. ¿En qué arriesgaste, por ejemplo? ¿Cuál fue un momento también difícil? Pues en el final, que la cogía con la espalda y en los entrenamientos no me solía salir. Y justo te salió ese día. Sí. Bueno, y tú emocionada, ¿no? Sí. Claro, cuando uno de repente llega al momento, hace ese ejercicio que tantas veces ha preparado, con el que, bueno, pues ha fallado también unas cuantas veces, y de repente le sale en el momento. Pues es mucha alegría. No sé, piensas que después de tanto trabajar, ¿qué ha salido al final? Bueno, ¿cuántos años lleváis? Porque claro, tú eres jovencita, tú tienes 11, ¿no, Paula? ¿Y desde qué años? Yo empecé a los 6 o 7 años. ¿Y cómo así? La gimnasia rítmica, porque es un deporte duro, ¿no, Paula? Sí. ¿Pero te gusta? Sí, mucho. ¿Y desde qué año? Pues empecé con 5, pero aquí en el Beti con 9, o sea, más en serio, 14, uy, 15. Uy, que ya, ya se le olvidan los años. Bueno, ¿y cuáles son tus aspiraciones? Porque esto no ha hecho más que empezar. Bueno, pues seguir trabajando y, pues, intentar conseguir también buenos resultados en los próximos campeonatos de España. ¿Una tiene quizás Almudena Cid como principal referente, como a la besa más internacional que tenemos aquí? Sí. ¿Qué te gusta de Almudena, por ejemplo? ¿La habéis conocido alguna vez? Sí, sí, sí. ¿Y qué os gusta de ella, de su manera de practicar la gimnasia? Todo. Todo. ¿Les gusta todo? ¿Hasta el marido, que sí? Bueno, y la familia ahí arropando, ¿no? Iríais con unos cuantos de la familia, que lo estoy viendo. Sí. ¿Con quiénes fuiste? Yo con mis padres, mi hermano y mis tíos y mi primo. Y cuando de repente os dijeron medalla, ¿qué? ¿Cómo reaccionó la familia? Pues a la piscina, nos tiramos en ropa. Unos abrazos, ¿no? Sí. ¿Y dónde tenéis la medalla? ¿Bien guardada? Sí, en casa. ¿En casa, no? También os maquilláis, ¿no? Sí, en ese sentido es bastante. Hay peinados, son muy llamativos, el maquillaje también. Luego las mallas, con muchos esparos, que es para que brillen. Brillar más que nunca, Paula. Sí. ¿Sí? ¿Te gusta lo que llevas? Sí, mucho. Sí. Bueno, yo creo que aquí falta alguien, ¿no? ¿Qué crees que puede faltar? Las entrenadoras. Ay, las entrenadoras. ¿Cómo se llaman las entrenadoras? Marga y Cristina. Que creo que son muy importantes, ¿no? Para vosotras. Sí. Y en ellas no saldría ni la mitad. No. No decir nada. Son las que os enseñan y las que sobre todo os arropan. Sí. ¿Las llamamos? Vale. Bueno, entrenadoras, para aquí. Sí. 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 Sí.